¡Hola, hola, bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Isashari Mendieta para los que aún no me conocen y si son nuevos por estos lados, ¡bienvenidos! ¡Bebés, bebés, bebés! Y como el título dice, hoy vamos a hacer un video bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Además, recuerden que ya había hecho como un video similar, pero en este caso había hecho tres formas de usar un biker short. Esta vez les vengo a mostrar que me vinieron paquetitos. Es la primera vez que experimento esto comprando en línea y sin ver la ropa, sin ver la talla, sin ver la tela, absolutamente nada, más que solo lo que se ve en la foto. Y así es, bebés, es que me vino producto de Chihit. Así es, es primera vez, como les digo, que estoy pidiendo producto de esta marca como tal, así que vamos a probar. Pero en esta ocasión les voy a mostrar lo que pedí y a la vez también les voy a mostrar cómo me queda la ropa en sí. A ver si no fracasé. Realmente la mayoría de cosas las pedí ese. Me fui a puro pulso, o sea, ahí como cruzando deditos de que todo saliera bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, una de las primeras prendas que les voy a mostrar es la camiseta que traigo puesta. Sí, pedí esta en talla S y realmente me quedó muy bien. Me quedó como que tal y me la medí, mi amor. De los hombros me quedó bastante bien, las mangas también, no me quedaron ni muy grandes ni muy pequeñas. Realmente está súper bien ajustado porque acá también en el doblez del brazo también, a veces cuando la camisa te queda demasiado pequeña, tiende como a que sí sentí que se va a romper. Pero no, me quedó bastante bien. La tela se siente súper rica, aunque de repente siento como un poquito transparentoso. Ahorita que estoy viendo como más de cerca, se siente como un poquito, pero de ahí está súper bien. Y lo que me gusta es como el detalle del ruedo, es como en, no sé así, en forma como de zigzag, no sé cómo se dice esto, en ondita. Bueno, según la descripción dice en forma de lechuga naranja neón, en forma de lechuga, no sé qué es la lechuga. Oh, creo que esto, o sea, a esto se refiere con lo de la lechuga. Y en la parte de abajo, donde termina la camiseta, también es así. Y si ven, no queda como ajustada al cuerpo, sino que se ve como una, se ve como sueltica, vean. O sea, se ve flojita a pesar de que puede ser ese. Realmente pensé que me iba a quedar como un poquito más ajustada, pero no, me quedó bastante bien, vean. Es, o sea, es una camiseta muy sencilla, muy básica y me gustó. Y me encantó el color. Ok, vamos a seguir con la segunda prenda y en este caso tengo esta blusita. Tengo esta blusita de acá. Vean, ella es una blusita de puntitos. Tiene las manguitas como con este vuelito en la parte del estómago, o sea, en la parte de la panziña. Es recogido y como elástico y tiene dos correas a cada lado para hacerle lacitos a los lados. Y es como un corte en cuello V. Pero lo que me gustó cuando me la medí, porque al inicio dije, oh my gosh, me va a quedar súper escotada, súper abierta. No estoy tan acostumbrada a andar así como, más que todo por temor de que si hago cualquier movimiento y puff, me quedó una chicha de fuera. Pero no, realmente me quedó bastante bien. Y esta también es talla S. Me gusta lo de las manguitas porque no están exagerados y a la vez trae como esta parte de acá, como un forrito para que la manguita a la hora que te quede abierto no se te vea ni el brasier, ni lo que uno anda por dentro, ni la piel en sí, ¿no? Pero me gusta porque está bastante bien. La tela se siente súper rica. O sea, está como muy casualona, pero a la vez como si queremos volverla elegante también lo podemos hacer dependiendo cómo la combinemos. Y de tercero pedí también este vestidito que cuando lo vi en la foto pensé que era un poquito más grande o no sé. O sea, sí sabía que era ceñido al cuerpo, pero como que en mi cabeza en el momento que me lo compré no me lo imaginé cómo me podía quedar a mí. Vean, es este, wow. Me gusta porque sí se hace, miren, si ven, sí tiene como la forma de la cintura. O sea, el vestido ya viene como con su forma. Y este es talla S, aunque mi amor, déjenme decirles que tengo miedo de que esto no me quede porque lo veo súper chiquito. O sea, súper, súper cortito. Así que vamos a cruzar deditos y esperemos que sí me quede. Ok, vean, así está quedando. Me gusta la tela. Se ve que no es tan transparente, o sea, no es muy gruesa, pero no se transparenta nada aparentemente, por lo que yo logro ver no se ve nada. O sea, que lo puedo utilizar perfectamente sin miedo a que se me pueda reventar algo. Así que se ve súper bonito. Es un vestido bastante casual, no es un vestido nada elegante. Y de igual forma lo podríamos combinar igual con tacones. En mi caso yo creo que lo combinaría ya sea con tenis blanco o con una botita. Se va a ver súper, súper bonito. Esta fue la prenda número 3. Ahora vamos con la cuarta prenda. En este caso pedí esta faldita que cuando lo vi en la foto me gustó como tallaba, se miraba como pegadita al cuerpo. No era ni tan larga, pero tampoco tan corta. Y a la vez escogí este tono como entre café mostaza porque dije, o sea, no es un color que yo tenga o utilice. Lo compré en talla S, pero realmente me queda enorme. Ustedes pueden ver ahí cómo me queda. O sea, no enorme, 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 pero sí un poco floja, no era lo que esperaba. Es como para alguien con muchas caderas. Y pues mi amor, aquí no hay tantas caderas que digamos. Entonces, pues sí, eso es lo único que no me gustó, que me queda como muy grande. Me gusta el corte de la pierna. O sea, ese corte de un lado hace ver un poquito sexy. Pero mi amor, con esta falda no, o sea, así como me queda no se ve tan así como me lo imaginaba, ¿no? La tela se siente bien, no es nada delgada. O sea, no se va a ver nada, así que está bien. Trae un cíper en la parte de atrás. O sea, ahí es como, no es stretch ni nada. O sea, si te queda muy socada, ahí sí la agarramos. Entonces, esta ha sido la pieza número 4. Que bueno, no estoy tan convencida porque a la hora de llegar no me gustó mucho el color. Y tampoco me gustó como me talló, pero bueno. Ahí vamos a ver qué se hace. Ahora vamos a pasar con el otro. También ustedes saben que ahorita ando full, full utilizando biker short. Me encantan, o sea, si por mí fuera, creo que todos los días me pondría biker short. Porque son súper cómodos y a la vez se ven muy bonitos, se ven muy casuales. Y por eso me compré dos colores más, dos estilos diferentes. Ok, uno dice legend liso, rosa fucsia, deportivo. Y el otro dice biker short de cintura ancha. Los pedí a pretina alta porque así, mi amor, a uno le ayuda a esconder la pancita, lo que uno no quiere que se le vea. Y el primero es este rosado. O sea, no entiendo para qué le voy diciendo una por una las tallas y ya saben que todo lo pedí ese. Entonces pedí este shortcito, o sea, este biker short. Que así de primera mano, no sé si se logra ver, como que de repente siento que se me puede ver algo. O sea, se me puede notar algo al tenerlo puesto porque la tela no es tan gruesa. Aparentemente ahorita que me lo puse no se ve tan transparentoso. Pero si ven, me queda súper flojo, me queda grande, no sé, y no es tan largo. Lo que tiene es que tiene un tiro gigante, o sea, es para una mujer muy alta y muy caderuda. Todo lo contrario a lo que yo soy, porque yo soy súper bajita y nada de cadera. Y bueno, pues así me queda el biker short que pedí o la licra deportiva que pedí en rosado. Realmente el color sí me gustó, aunque casi no suelo usar ese color en la parte de abajo, pero bueno. Como les digo, me voy a arriesgar ahora. Y este, el biker short que pedí es en rojo vino. Pero vean, este sí me encantó el color y me encantó la tela porque no es, o sea, es como un poquito satinada. No sé si se logra ver en pantalla, pero es como brillante y eso me encanta. O sea, es lo que me enamoró de este biker short. Y me gusta porque este tiene como, este sí me queda más socadito, no me queda tan flojo. Igual es talla S y si ven, este me aprieta un poquito más la cintura, lo que hace que se reduzca más. Y me gusta mucho, igual la tela es gruesa, no es tan delgada, así que no vamos a tener miedo a que se nos vea nada. Ahí estamos con los biker short. También pedí este vino en conjunto porque así estaba en la foto. Pedí este busito, realmente últimamente estoy amando andar como en la parte de abajo flojinha, con jogger, con busito. O sea, súper cómoda, gritando en mood, comodidad ante todo. Entonces pedí este busito, véanlo, este sí, lo que sí estoy pensando con esto es que me voy a ahogar de calor por el material. El material es como impermeable, pero me gusta como me talla, tiene dos franjas naranjas, es el naranja neón, tiene dos bolsas a los lados. Les voy a contar una anécdota bien chistosa. Cuando yo estaba pequeña, como de seis años, tal vez o siete, se puso de moda los pantalones cholos que le llamaban. Que eran aquellos pantalones súper grandotes de todo. O sea, era la cintura y luego el pantalón venía flojo, 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 flojo. Pareció a los joggers, pero lo único que los joggers traen como el elástico abajo para que te sope el piecito. Estos no, estos eran aquellos cholotes, grandotes y con bolsas a los lados de como tipo comando, creo que le llaman este tipo de bolsa. Y con bolsas atrás y con bolsas adelante. Yo recuerdo que tuve uno en jeans y mi amor, eso era la cosa más espantosa que a mí me habían comprado. A mí no me gustaba, odiaba ponérmelo. Cero, cero, me gustaba. Y lo peor que en mi caso, o sea, le agarran como, me lo ponían, yo creo que me lo querían poner a cada rato, o sea, a cada segundo. Y yo como, con una cara así de que esto está horrible, estoy horrible, me veo horrible, quítenmelo, no me gusta, me veo pantalón. Y realmente no me gusta. Ahora, véanme actualmente, mi amor, yo con cosas chola, chola. Y bueno, ahora escogí esto y me gusta como me talla porque si ven, me hace como cinturinha, o sea, no me soca tanto porque tengo un jogger amarillo que sí me soca demasiado en la cintura. Es como que me están asfixiando. Y este no, este siento que me hace ver cintura y no me soca demasiado. Bueno, este es talla S también y me quedó muy bien de largo. Como les digo, es los biker shorts, yo sentí que tienen un tiro muy largo para personas altas, pero en este caso, que es un pantalón completo, tiene el tamaño ideal para mí. Y este viene con la camiseta que ando puesta ahorita, que es de una sola manga. Por lo general, yo no suelo utilizar camisas de una manga porque siento que se me ven las chiches caídas. Entonces, no me gusta, yo prefiero utilizar que con tiritas, que con mangas, porque sé que voy a lo seguro, o sea, sé que no se me va a caer una ni nada por el estilo, pero bueno. Esta vez ando de arriesgada comprándome cosas que no sé si me das, voy a poner. Entonces, este ha sido el look número. Ay, ya no sé, perdí la cuenta de qué look es, pero bueno. Aquí les voy a estar dejando el numerito. Este es un pantaloncito de cuadros, vean. Y realmente cuando lo vi así, como en la primera impresión que tuve, me va a quedar loco de las caderas igual. Me quedó muy bien a pesar de... Tiene dos bolsitas a los lados, que están súper bien porque el otro bolsito que les pasé antes no tenía bolsita, solo la de las partes de abajo. Y me gustó también porque funciona tanto casual como formal. Sí me explico, sí lo podemos combinar de forma un poquito más casual, más relajado, con tenis. Lo podemos combinar con un topcito y algún blazer o una camisa un poquito más elegante. Y se va a ver súper bonito ya con taconcitos, mi amor. Esto cambió. Así que me gusta darle como los dos usos o poder tener esas dos opciones con un mismo, con una misma pieza. De hecho, creo que pedí varias piezas como casualonas. Me dino también esta camisita de acá. Veanla, esta me encantó. Esta así como un poquito más, no sé cómo se dice, cero casual. Me gustó mucho las mangas, o sea, y me encantaron las mangas. De hecho, es otra anécdota que cuando era chiquita odiaba este tipo de manga. Creo que estaban los vestidos, esos vestidos pomposos, así con las mangas, así. Y no me gustaban tampoco. Es que no sé, todo lo que no me gustaba de chiquita como que ahora me gusta. Entonces, estas mangas me encantó por el hecho de que sean así todas copiaditas. Me gusta que la manga sea transparente. El top es bastante sencillo, pero lo que aquí hace el boom son sus mangas. Y de hecho me gusta porque también esta juega un papel entre formal y casual. O sea, la podemos combinar súper bien para alguna cenita más elegante. Queremos vernos un poquito más arregladitas, más producidas. Mi amor, con estas mangas seremos el centro de la noche, el centro de atención. Así me queda a mí. Y igual es talla S, como les digo, todo lo que vi en talla S. También tengo otra camiseta que pedí. Esta tiene como un tipo cuello de tortuga. No es exactamente el cuello de tortuga, pero sí el cuello es altito. Pero lo que me gusta de esta, la que pedí, es por las perlitas. Se ve súper bonito. Y de igual forma es como la camiseta naranja, con el forma de lechuga, creo que le llaman en la página. Que es con el ruedito así como en ondita, no sé. La parte de abajo y el ruedito de las mangas y el ruedito del cuello, así es. Y este me gusta, me gusta, se puede combinar con un pantalón, con una faldita y se va a ver súper bonito. Me gustan estos cuellos de tortuga, como que me están gustando el señorita. Y por último, pero no menos importantes, tenemos otro conjuntito. Ahorita que estoy viendo esto, me doy cuenta que pedí full pantalones a cuadro. Ok, una obsesión por los cuadros. Toda la parte de abajo creo que tiene cuadro. Falda a cuadro, pantalón a cuadro, este otro pantalón como cuadro. Lo único que le hizo fueron los biker shorts. Bueno, entonces pedí este pantaloncito. Este no tiene como una fretinita gruesa, si ven es delgadita la fretina. Este es cero bolsa, no tiene nada de bolsa. Les cuento que batallé en ponérmelo. Como que de las piernas no me subía y yo dije, oh my gosh, ya no me quedó, no me entró. Pero no, solo como que batallé un poquito, como que un poco de las piernas socaditos. Igual ustedes pueden ver cómo me quedan. Se me queda socadito de las piernas y la camisita, el topsito, me gusta, me queda bastante bien. De hecho, me encantan estos tops así con este estilo de corte que viene como en A. No sé si se llama así, pero yo le veo forma de corte de A. Así que este venía en negro porque me gusta vestir en negro. No sé si sabían esa parte de mí, pero me gusta el negro. Ha quedado muy, muy bien. Así que puedo decir que la ropa es bastante acertada en cuestiones de talla. Solo el, la falda y la licra fue que me quedó un poco grande. Pero bueno, son cosas que a veces uno no puede controlar tanto. Pero en la mayoría me quedó muy bien. Y de verdad, ese ha sido todo el videíto del día de hoy. Espero les haya gustado lo que compartí esta vez con ustedes. Esta fue mi versión de lo que pedí versus lo que recibí. Y espero les guste este tipo de videíto. Si quieren ver más videos como esto, pues déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que tengo todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando por acá. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te avise. Besos, bebés, y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.